Bueno, arrancamos la semana quizá un poco bajoneado por el resultado, porque se pasa en el último minuto, ya casi el partido cerrado, una jugada aislada, un nuevo término buen, terminó el gol, pero bueno, sabemos que tenemos que levantar, hay que salir de este momento lo más rápido posible, y ahí revan Chalún, así que el grupo ya está enfocado en eso y con las ganas de salir adelante. Estás mal, te pasan estas cosas, nosotros tenemos situaciones, no lo hacemos y al último minuto nos empatan, hay partidos que no se pueden perder puntos, como el de Unión, el de Rafael, había que ganarlo, pero bueno, hay que salir adelante, es un momento incómodo, malo, pero el grupo está fuerte y hay que salir, porque nosotros tenemos que ser responsables, cuando entramos a la cancha, tenemos que ser profesionales, hay que ser responsables, en este momento hay que salir adelante, hay que tirar todo para el mismo lado. Como decís, no nos sale nada, es un momento feo, malo, pero bueno, las ganas de todo están, siempre en la semana se arranca, tratamos de arrancar con buena cara para salir adelante, esperemos que arranquemos con Tigre el lunes, con Diego tuve la chance de jugar, jugué los tres partidos, uno arranqué desde el banco, pero después me dio la confianza de jugar con Unión y con Rafaela, con Luca, bueno, Luca sí me dio la confianza, me dio la chance de tener varios partidos en primera, ahora, el nuevo técnico, hay que reafianzarme con lo que venía haciendo con Luca y tratar de mantenerme en el puesto. Necesitamos agarrar más la pelota, tener un poco más el circuito del juego, más el control del partido, que creo que con Rafaela al final no lo tuvimos, nos controlaron ellos y por eso vino el empate. Es una situación en donde nosotros nos equivocamos y es gol, en donde nosotros capaz llegamos tres, cuatro veces y no hacemos ninguno o hacemos uno y ellos por una situación nos generan peligro y eso nos genera duda, cosa que no tiene que pasar, en una situación erra ni hay que salir adelante, a nosotros nos genera duda, que nos lleguen, que nos paten al arco, pero bueno, eso se corrige, estamos en búsqueda de eso, lo que queremos nosotros como Diego es sacar al núcleo de este momento, un momento malo, no es fácil vivir así, con tantas malas donde nos llegan, una jugada aislada, un patea, se rebota en un juego entre nosotros y la queda al ángulo, hay algo que cuando estás así, no queda otra que salir adelante, hay que seguir doblando la apuesta que tenemos, el esfuerzo, porque no nos alcanza, hay que sacar ese plus, cada uno de nosotros tiene que sacar el plus para salir adelante, si no, no nos alcanza, evidentemente, nosotros tenemos que hacer las cosas acá, entrenar y llegar al buen partido con todas las ganas y sin tener en la cabeza lo que pasa con los presidentes, con la directiva, es problema de ellos, nosotros tenemos que enfocarnos a jugar y ganar y sacar adelante esta situación. Hay un cambio, estamos tratando de adaptarnos a lo que quiere Diego, a la exigencia que nos dice, tener un poco más de ritmo, pero bueno, se hace difícil, se hace difícil, esta situación es complicada cuando no te sale nada y parece que a nosotros cuando nos llegan es un caos, pero bueno, no tiene que ser así, hay que salir adelante, en el primer tiempo queremos ir ganando 3 a 0 y no se puede, tenemos que ir tranquilos porque estamos muy acelerados, a veces arrancamos nerviosos y eso también nos genera más dudas de las que tenemos, en donde tenemos que estar tranquilos y dejarlo de afuera de lado y enfocarnos en el grupo, en nosotros, en entrenar y en tratar de salir adelante. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo que nos pida Diego para el día lunes, el juegue que juegue, tiene que dar el máximo y un poquito más porque no nos está alcanzando con lo que hacemos, pero bueno, también es un lindo momento, un lindo partido para salir adelante, ganar de vuelta a visitante y generar más confianza en el grupo de vuelta. ¡Gracias!